Apenas finalizado el partido, que fue seguido en todas las ciudades de Chile, en hogares y centros laborales, centenares de miles de chilenos se lanzaron a las calles en un espontáneo y bullicioso carnaval. En Santiago, el centro neurálgico de los festejos fue la céntrica Plaza Italia, hasta donde llegaron decenas de miles de entusiastas que celebraban el primer triunfo futbolístico de Chile sobre España y el pase a los octavos de final del Mundial cuando aún falta el partido con Holanda en la fase de grupos. La efervescencia llegó a tal punto que las autoridades debieron disponer diversos desvíos en el tráfico para que los hinchas pudieran celebrar sin riesgo de su integridad física. La escena se repitió en cada lugar del territorio chileno durante varias horas, de euforia desatada por verdaderas mareas de gente que exponía sin tapujos su alegría. La prensa chilena se desató en elogios hacia la Selección Nacional de Fútbol. Las ediciones electrónicas de los principales periódicos chilenos, de emisoras de radio y canales de televisión elevaron a la categoría de héroes al técnico argentino Jorge Sampaoli y sus dirigidos. Chile escribe un nuevo maracanazo, elimina al campeón del mundo y clasifica a octavos. Destaca el diario El Mercurio, que afirma además que La Roja de Sampaoli reescribe la historia en Brasil. Histórico Chile venció a España y está en octavos. Destaca el diario La Nación, que añade, la selección chilena que adiestra a Jorge Sampaoli volvió 25 años después al Maracaná para derrotar por primera vez a los hispanos y, de paso, eliminar a los campeones del mundo de la máxima justa planetaria. ¡Chao, campeones! Chile venció a España y avanzó octavos de final en Brasil 2014, afirma Radio Cooperativa en su página web.